Hoy vamos a hacer una panetela de guayaba. Estoy prestadita en otro sitio que no es mi casa, que no es mi taller, pero como siempre me gusta estar haciendo cosas, no puedo dejar de hornear, pues decidí hacer esto que es sencillo y pues vi que había de todito y no necesito mi batidora, así que pues lo voy a hacer para el día de mañana que es despedida de año y hacer un postre pues diferente. Los ingredientes son 5 huevos grandes, 4 tazas de harina cernidas, yo normalmente cierno, o sea mido, luego la cierno y vuelvo y la mido, 4 tazas, 2 tazas de azúcar también cernidas, pasta de guayaba de buena calidad, suficiente para cubrir el molde que vamos a utilizar porque va en medio de las dos capas, 2 barras de mantequilla sin sal derretida, una cucharada de vainilla, yo utilizo siempre blanca y aquí había blanca, así que pues me vino súper. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestra harina, luego que asignamos nuestra harina, la vamos a poner a un lado, vamos a derretir nuestra mantequilla en el microondas, yo corté guayaba, me queda un poco por si acaso no me da, ahí la tengo, medimos ya nuestras 2 tazas de azúcar, nuestros 5 huevos separados, aquí tenemos un molde, que conseguí en el supermercado, perfecto para hacer esto, yo como quiera lo voy a engrasar, y recuerden que siempre estos moldes, si te dice 350 la temperatura, los vamos a hornear a 325, porque al ser de este material, tiende el calor a pasar más rápido, lo vamos a echar de spray, para que no se nos pegue, tenemos aquí también un bowl, mediano, yo utilicé harina para bizcochos self-raising, Pillsbury, la primera vez que la uso, vamos a ver, no tengo espátula, así que conseguí una cuchara de madera, tengo un batidor de mano, con lo que encontré en la casa, lo vamos a hacer, entonces nuestro, luego de que midamos todos los ingredientes, en un recipiente, vamos a echar, la azúcar, la azúcar, vamos a moverlo aquí, y le vamos a añadir los huevos, y le vamos a añadir, la cucharada de vainilla, y esto lo vamos a batir, si tienes una batidora de esas de mano portátiles, lo puedes hacer, si tienes una batidora de bizcocho en tu casa, pues la haces en la batidora de bizcocho, pero perfectamente lo puedes hacer a mano, ya le eché la cucharada de vainilla, y todo esto lo vamos a batir, hasta integrarlo bien, vamos a romper los huevos, vamos a integrarlo todo bien, que el azúcar y los huevos se integren, y los huevos se rompan bien, disculpen, pero no tengo mi stand para poner el celular, así que lo estoy haciendo con mi mano, todo a la vez, este postre es bien rico, un bizcochito, lo puedes cortar en pedacitos pequeños, como los petit foie, también lo estoy viendo mucho, mucho en los negocios de comida, y los pedazos, pagué un pedazo por él los otros días, que me costó 3 dólares, y lo vi en otro sitio más, de esto en un fast food, en un food court, también lo vi, en un negocio de comida criolla, también lo vi, lo he visto ya como en 3 sitios diferentes, así que aparentemente está de moda, por lo menos aquí en el área metropolitana, lo he visto en varios sitios de comida, así que es una alternativa, ya esto se integró, incorporamos bien la vainilla, los huevos, el azúcar, y ahora comenzamos a integrar la harina, la harina, vamos a coger, la vamos a ir echando poco a poco, esto lo voy a sacar, vamos a echar harina, porque no quiero echarla toda de una sola vez, así que lo voy a hacer de, como lo estoy haciendo a mano, pues lo voy a hacer de varios pasos, para que no se me canse mucho la mano, esto se hace rápido, el horno, en mi caso, como les dije, ya que el molde es, de este tipo de material, se supone que el molde, el horno está en 350, yo lo voy a poner a 325, por aproximadamente 40 minutos, puede ser que te llegue a las 50 minutos, hasta que tú integres el palito, lo piche, y salga limpio, pero, entiendo yo que al tener menos temperatura, si a 350 se tarda 40 minutos, pues a 325, pues puede ser que te llegue a la hora, pero eso lo veremos ahorita, así que vamos a echarle un poquito más de harina, nada es imposible, como siempre, cuando quiere hacer algo, busca la manera de hacerlo, y si estás como yo, hospedándote en algún lugar, ya sea por culpa de María, o porque te fuiste a Estados Unidos, y quizás no encuentres todas las cosas, como las encontraban en Puerto Rico, pues yo entiendo que esto sí, lo puedes conseguir en Estados Unidos, y en varios sitios, bueno, yo voy a seguir aquí, integrando toda la harina, y seguimos en breve, cuando integre todo vuelvo, porque necesito mis dos manos, ok, fui haciéndolo en forma envolvente, como cuando hacemos los bizcochos, haciéndolo de esta forma, necesitaba agarrar el bowl, por eso pues, tuve que cortar la transmisión, pero básicamente, forma envolvente es así, del fondo, hacia afuera, y hacia el centro, forma envolvente, no así, así hicimos con los huevos y la azúcar, pero ahora lo vamos a hacer de otra forma, fondo, arrastramos todo, lo llevamos al centro, le vamos dando vuelta a nuestro bowl, fondo, arrastramos hacia adentro la masa, entonces ahora vamos a pasar a incorporar la mantequilla, y la mantequilla, también, la vamos a incorporar a la mezcla, en forma envolvente, después que esté toda, integrada, en forma envolvente, vamos a proceder, a llevarlo, al molde, para terminar la preparación, así que yo voy a seguir aquí, envolviendo toda esta mantequilla, y venimos en brero, pero para que vean, como es que se va a hacer, le van dando la vuelta, y van envolviendo, dando la vuelta, al bowl, y van envolviendo, este, estos bizcochitos, los puedes cortar como de 2x2, más grande, el tamaño que tú quieras, tú prefieras, para una mesa de postre, es buena idea, se conoce también como masa real, en Cuba, es bien rico, lo importante, importante, una pasta de guayaba, de buena calidad, muy importante, productos de buena calidad, tienen buenos resultados, así que ya ven, seguimos aquí, incorporando, y nos vemos en breve, aunque ya, ya puse la primera capa, le coloqué pasta de guayaba, por todos lados, ya prendí el horno, 325, aquí está el resto de la mezcla, lo voy a cubrir, y vamos al horno, y luego les muestro el resultado, yo cogí la, la paletita de madera, y, voy a poner a un morir, a la vez, como no tengo espátula, la voy a mojar, para que no se me pegue la masa, entonces la mojo, y así pues riego, riego la, riego la masa, sin que se me quede pegar la cuchara, lo mismo lo puedes hacer con la espátula, para que la masa no se te pegue, y tratar de nivelarla, que quede bien regadito a todo, lo más parejita posible, si ves que se te pega la mezcla, vuelve a mojar la espátula, la espátula o la cuchara, y ya, y vamos para el horno, aquí está la panetera, ya la terminamos, tengo por aquí una leche, porque voy a ver si hago un poquito, también, vamos a ver, cómo quedó, esta mañana, pero, voy a cortar un pedazo, y le puedes espolvorear azúcar, la desmolda, le puedes espolvorear azúcar 10x, la puedes medir, yo lo voy a hacer sin azúcar, le puedes echar guayaba, agregarle coco rallado, en medio de donde está la guayaba, junto con la guayaba, y coco rallado, la espolvoreas con, con azúcar 10x, un poquito incómodo, salto de aquí, Gracias.